Hay otro punto, y tú lo has subrayado. Y me parece que es muy interesante también que lo debatamos y que tiene que ver también con algo que contaba Artur Sala, que es lo de la conciencia de la vida. Tú has dicho, hace un minuto, aunque casi te calla Enrique, oye, hay civilizaciones antiguas que tenían estos meteoritos, que los veneraban, que los enterraban, etc. Fascinante, desde un punto de vista intuitivo, o quizá no, y ahí es donde me gustaría también tu opinión, Enrique, desde un punto de vista intuitivo, todas las civilizaciones antiguas han venerado piedras caídas del cielo, como el origen de la vida. Un caso evidente es, por ejemplo, Egipto, la piedra Benben, la que se veneraba en Heliópolis, eje de toda la religiosidad egipcia. Es una piedra cósmica que cae del cielo. Dice el mito que es un pájaro, el pájaro Bennu, el que pone ese huevo cósmico en el montículo primordial y desencadena la vida. Pero atribuye a esa piedra venerada en Heliópolis, el origen de lo que somos. Eso es panspermia. Y sin embargo estaba ya en concepto en todas estas culturas antiguas. Todas esas culturas. Permíteme. Sí, sí. Haré una punta luego. Eso es, porque me gustaría preguntarle a Artur y a Enrique, ¿no? Esa idea de la vida que viene de fuera a bordo de un meteorito, ¿cómo llega a aquella gente? Está, por un lado, la idea de los dioses instructores, los que le cuentan esta historia y se habla de esos dioses instructores. Y ahí entraríamos en todo el tema extraterrestre de pleno. Pero también podría ser una especie de conciencia cósmica con la que estamos conectados y que recibe esa información. Y quería preguntaros cómo lo veis. Artur, que has hablado menos, y luego Enrique. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Sí, sí, claro. Porque yo lo que quería decir antes es que todo esto que estamos hablando de la panspermia tal, que yo realmente no lo conozco mucho, ¿no? Lo acepto completamente. Pero quiero decir que pase lo que pase no es suficiente para explicar el fenómeno y el enigma que estamos tratando de abordar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría situarnos en un contexto histórico. Hasta mitad del siglo XIX el conocimiento tenía muy claro que la vida se podía generar de la no vida. Esto, esto, von Herzell y todos los anteriores a Darwin lo tenían clarísimo. A mediados del siglo XIX empiezan… Sí, sí, por supuesto. Ahora voy allí. Entonces, a mediados del siglo XIX, digamos, empieza la controversia de si la vida podía no proceder de la vida y hay una controversia que la más famosa sería la que se dicta también entre Pasteur y Béchamp, ¿vale? De la cual Pasteur sale beneficiado porque la idea de que una bacteria tiene una única función y es monomórfica y tiene un patrón muy claro, es una idea que fue apoyada por la incipiente industria farmacéutica porque le interesaba. Esa idea le interesaba. Pero esa idea es falsa porque Béchamp hizo un experimento que creía que cambiaría muchas cosas, que es que Béchamp utilizó carbonato cálcico, es decir, tiza orgánica que procedía de unos fósiles de con 11 millones de años y se dio cuenta de que esa tiza catalizaba la fermentación del vino. Muchísimo. Él estaba estudiando la fermentación del vino y, en cambio, cuando utilizaba un carbonato cálcico producido inorgánicamente, es decir, haciendo reaccionar carbono con dióxido de carbono, pues ese carbonato cálcico no producía. Entonces, cuando él observó con microscopio, no producía la catálisis de vida, ¿no? La fermentación del alcohol. Entonces, cuando él observó, observó que la única diferencia era que habían unas diminutas partículas ahí que él llamaba partículas, que Brown decía que eran las partículas brownianas, las partículas que se movían sin vida, por azar y demás, del cual luego Einstein hizo un tratamiento matemático. Durante mucho tiempo hubo una corriente, que es la que ahora quería, creo que es la que hacía referencia ahora Enrique, que ha sido minoritaria, que es la, digamos, la teoría del pleomorfismo, que dice que la vida es tremendamente adaptativa y que tendría su origen en esta partícula diminuta, que sería la partícula diminuta, que no tiene, que no tiene vida. Bueno, esto ha sido descubierto después por Enderling, por Reich, que es el que he hablado anteriormente, por Nassens y demás, y ha sido una corriente de biología que ha estado como, como se para, es decir, la vida procede de la no vida, como decían los antiguos, pero cuidado, los antiguos decían que se podían generar ratas en un, en un, en un, o sea, poniendo un poco de, de los elementos necesarios para que puedan, se pueda alimentar una rata, pues al cabo de poco tiempo aparece una rata. No, no es eso, no es eso, o sea, lo que lo decían los antiguos no es exactamente así y los, los, los pleomorfistas, sí, se acercaron un poco a esto. Entonces, voy ya al tema, porque en el año 1996, en un, después de toda una controversia de que todos los pleomorfistas los han querido apartar del mapa para imperar esa visión monomórfica y demás, en el año 1996, en un, en un meteorito en la Antártida, en la Antártida, una doctora que se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre, porque yo por los, sí, es el caso de los nanobios, que supongo que habrás hoy, hoy, exacto. Entonces, curiosamente, cuando se observaron esos nanobios, se vio que las formas eran idénticas a las de Besham y demás descritos, eran unas cosas que aparecían. Lo que pasa es que cuando espectrométricamente lo analizaron, se encontraba que en todos los componentes del, del ADN les faltaba el azufre, les faltaba, o sea, el, el, creo que era el silicio, no, perdón, el fósforo, perdón, que se necesita, bueno, de los elementos que se necesita para formar el ADN no estaba el fósforo, pero estaban todos los demás menos, menos el fósforo, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues, por eso lo aparcaron un poco, pero el propio Bill Clinton salió en una conferencia de prensa diciendo que parece ser que hemos descubierto que sí, que efectivamente el germen de vida es, pero lo que me sorprendió es cómo se, cómo se tapó. Completa lo de Clinton, que es muy interesante lo que dijo Clinton. Sí, es que estoy hablando un poco de memoria porque no es mi especialidad, entonces me lo he leído un poco para recordarlo, para... Pero estás dando un enmarque que es obligatorio, en la posición, porque el debate entre Sam y Pasteur es fundamental. Sí, claro. Porque gracias a algo que salva muchas vidas es el que elimina la medicina tradicional y le da el poder, uno de los dos, a la farmacéutica. O sea, son la penicilina y los antibióticos, hacen el cambio, salvan muchas vidas, pero eliminan toda la medicina natural. O sea, él está dando un enfoque que es obligatorio, en todo el global. Vale. Bueno, resumimos porque nos queda muy poco... Sí, y acabo, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprendió es cómo se tapó el caso de la doctora Wubbins. Porque claro, la doctora Wubbins no dejaba descubrir el secreto fundamental de la vida, que es que el origen de la vida no está en la célula, ni incluso en la célula un prokaryota más baja, que es la que solamente tiene un cromosoma, sino que está en un peldaño de abajo que es la partícula browniana, la partícula elemental, ¿no? Y solamente había un enigma dentro de esos nanobios, que después hubo geólogos que han descubierto estos nanobios a profundidades de 7.000 metros, los han sacado y han dicho, no, no, se han contaminado al salir, completamente imposible. No voy a entrar en detalle, pero es completamente imposible. Es decir, esos nanobios luego están en el interior de la Tierra. Y esto nos enlazaría con otro actor, que es Stephen Jay Gould, que era un científico que tenía la idea totalmente contraria a la panspermia, que decía que la vida no venía de arriba, sino que venía de dentro. Y venía de dentro porque cuando más al interior de la Tierra ibas y más cogías esos carbonatos cálcicos del interior, más potencial de vida tenían para catalizar reacciones. Y él decía que teníamos una especie como de, eran unos huérfanos de, o sea, teníamos un exceso de, o sea, habíamos convertido la sopa cósmica de Oparin y compañía, que es, además, Oparin era un gran materialista, o sea, hay que recordarlo, en una... Un marxista radical. Radical, sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, con todo este telón de fondo... Permito añadir que lo conocí en Barcelona. Ostras, pues... Pues yo creo que con todo este telón de fondo, yo creo que estamos viendo la magnitud del enorme enigma que estamos trabajando y que realmente nos conecta luego con el origen de la vida, que es el mayor de los enigmas, y situar ese marco de comprensión. No sé si se me ha explicado lo... Bueno, empezamos. Sí, no. Incluso yo quería comentar sobre lo que decía Artur ahora, es que simplemente que, aunque se diga que la vida vendría de dentro de la Tierra, bueno, pero es que todos los materiales de dentro de la Tierra en realidad vienen de fuera. Eso es. De fuera de la Tierra, entonces... ¿El calor, si con la explosión, se conserva o no? Ahí es un tema muy interesante, pero claro que en realidad esos elementos químicos se han generado en las estrellas que han vivido antes que la nuestra. Eso es una estrella de segunda o tercera generación, no estamos todavía de acuerdo si es dos o tres, pero bueno, creo que es irrelevante. Entonces, pues no hay ningún problema, pero sencillamente todos estos elementos químicos, que serían los elementos biogénicos, la base de la vida, se habrían generado en las estrellas que han vivido antes que la generación de estrellas, como la que nos acoge ahora. Así que en realidad todos seríamos hijos de las estrellas, realmente. De hecho, este agua que nos bebemos, el hidrógeno, pues sería el elemento químico más simple, más abundante del universo. Antes cuando Enrique decía el vacío, nada de vacío. No, pero hoy en día, corrígeme, si yo me equivoco, voy a tener una visión periodística, es hoy en día, cada vez no es que se sepa más, se sabe menos. Menos, claro, claro. Es la materia oscura. Es decir, ¿qué es la energía oscura? Que es supuestamente la mayoritaria de todo el universo. O sea, que es la concepción clásica casi de los géneros. Sí, sí, evidentemente, que antes hablaba él por la mañana del éter, todo eso, antes se llamaba también Ilem, ese elemento primordial, ¿no? Claro, cuando nos vemos un vaso de agua, nos estamos bebiendo el Big Bang, ¿no? El Big Bang, que por cierto es un término que se acuñó para ridiculizar a Fred Hoyle. Bueno, fue a Fred Hoyle, efectivamente, en un programa de la BBC. Es que fue Hoyle quien dijo, no creo en esto, él creía en el estado estacional, bueno, sería otro tema de cosmología, pero que acuñó a Fred Hoyle ese término, ¿no? Entonces, nos estamos bebiendo el origen mismo de la vida tal y como la conocemos, ¿no? Y que creo que será común a todo el universo precisamente por ese tener que remontarnos a los instantes iniciales de nuestro universo para que se produzca esa primera chispa que ahí sí que podríamos empezar a buscar quizá una singularidad mística, me atrevería a decir, ¿no? ¿Qué fue en ese instante, no? Porque sí que sabemos que matemáticamente a partir de la nada se puede generar algo, pero claro, con nuestros pobres cerebros pues se hace muy difícil llegar a profundizar en esa idea, ¿no? Tan demiúrgica, ¿no? De la nada aparece pues algo o la vida misma. Tengo la impresión de que el doctor Chandrawi Kramasingh estaría orgulloso de vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!